Bienvenidos nuevamente a un vídeo de BI Latam, mi nombre es César Oviedo y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la creación de cubos en modelos tabulares para el SQL Server 2016. Vamos a empezar con algunas de las características más generales sobre el análisis de services en modo tabular. Primero, nace a partir del SQL Server 2012, así que en realidad no es tan nuevo como muchos pueden pensar, y también vamos a hablar sobre la instalación. El modelo tabular o el modelo multidimensional, que es las dos formas de instalar el análisis services, se define desde el puro inicio de la instalación. Cuando estamos instalándolo, básicamente tenemos que escoger o uno u otro, es decir, para crear cubos los creamos multidimensionalmente o tabularmente. En ambientes de desarrollo o en ambientes tal vez no del todo productivos, pero tal vez no en ambientes no muy ordenados, podríamos inclusive tener ambos corriendo en el mismo servidor, pero aclaro bajo diferentes nombres de instancias. Es decir, bajo la instancia default o bajo una misma instancia, no podemos correr ambos ambientes, o tabular o multidimensional. Como ya dije anteriormente, nos vamos a enfocar principalmente en el modelo tabular el día de hoy. Para esto vamos a utilizar el Visual Studio Dara Tools que en un video anterior habíamos instalado. Abajo en la descripción les dejo el proceso de instalación y vamos a empezar con lo más simple. Simple y sencillamente File New Project. Vamos al folder de Business Intelligence Analysis Services y acá nos va a ofrecer el crear un proyecto en modo tabular. Vamos a ponerle un nombre. Si bien yo estoy utilizando el modelo tabular en un ambiente SQL Server 2016 con Visual Studio 2017, vale resultar que los cambios no han sido tan importantes desde 2012. Si bien hay cosas muy delicadas o muchos beneficios directos a la hora de crear proyectos tabulares en tecnologías modernas, el core de cómo se crea un proyecto se mantiene. Así que si estás pensando mira este video tal vez no me voy a apoyar, no te preocupes, de verdad puedes casi que seguir el mismo tutorial si estás en un ambiente de 2002. Ahora, acá nos va a ofrecer donde nos vamos a conectar. Como ya les había comentado anteriormente de hecho vamos a entrar al Configuration Manager. Yo hice lo que les comentaba sobre el proceso de instalación donde podemos ver donde yo tengo un análisis de servicios por acá y otro análisis de servicios por acá. Este primero es un modelo multidimensional y este segundo que está en una instancia que se llama tabular es obviamente el tabular. Entonces vamos a conectarnos a este servidor. Ok. Acá nos pregunta la compatibilidad. Eso es sumamente importante ya que es como va internamente a trabajar algunos detalles que podrían tener cierta afectación. De hecho planeo a futuro hacer un video exactamente sobre qué significa estos estos 1.100, 1.103, 1.200, 1.400, etc. Entonces vamos a mantener el estándar de 2016. Esto nos va a abrir el modelo. De hecho en 2016 fue donde se incluyó esta visualización tabular model explorer. Entonces vamos a irnos más bien al solution explorer que es lo que la mayoría están acostumbrados a ver o inclusive si lo ven en versiones previas no les va a salir esta opción. Entonces veámoslo por acá. Entonces este es nuestro modelo. Vamos a hablar inmediatamente algunas diferencias sobre 2012 a 2014 hacia 2016. Por ejemplo en videos anteriores mayormente enfocados sobre Power BI. He hablado sobre la diferencia que existe entre Direct Query y Import. Entonces ¿Dónde está eso exactamente? Porque si vamos a una versión 2012 por ejemplo la vamos a ver en las propiedades de el proyecto. Sin embargo en 2016 lo vamos a ver acá directamente sobre el modelo en esta opción. Direct Query mode off, on. Ok. Entonces en este caso estamos diciendo que el Direct Query está apagado. Entonces ¿Cómo empezamos por acá? Simple y sencillamente vamos a venir al modelo. Import from data source. seleccionamos nuestro Data Warehouse. Vamos a poner el nombre de la instancia. Voy a seleccionar un Data Warehouse. Vale resaltar que este video no está enfocado en la creación de Data Warehouse como tal, sino en la creación de cubos. Para esto les recomiendo que le echen un vistazo a algunos videos que tengo sobre desnormalización y arquitectura de Data Warehouse. Y vamos a poner acá el nombre. Posteriormente proseguimos a seleccionar las tablas que vamos a estar utilizando. Y para modo de ejemplo voy a utilizar el FAQ Sales, FAQ Internet Sales. Y agregamos las tablas relacionadas. Como podemos ver, me está agregando todas las dimensiones que están relacionadas a mi tabla de hechos de Internet Sales. Pero no me agrega solo el primer nivel de relación. En este caso tenemos un Snowflake. De hecho por eso es que me sigue gustando el Adventure Works. Porque tiene varias de las cosas que si bien no me gustan, puede ser que tenga muchas de las cosas que se encuentran en la calle. Entonces vamos a de igual forma agregar las categorías y las subcategorías. Solamente para demostrar el Snowflake. Vamos a ver finalizar. Como mi proyecto está seteado para Direct Query Off. Entonces estaría cargando todo lo que están en la base de datos. Lo estaría importando a mi proyecto. Vamos por acá a Close. Y lo que vamos a tener es algo muy simple. Si alguna vez estuviera un Power Pivot, ya van a estar familiarizados con esto. Y si no, pues se los explico rápidamente. Básicamente lo que tenemos acá es un conjunto de Tabs. Cada Tab va a estar representando a una tabla. Y acá en la parte inferior derecha tenemos el diagrama. Este diagrama lo que nos va a estar visualizando o lo que nos va a estar dando. Es una representación de cómo está nuestro proyecto. Ahora, si igualmente hay cosas que podemos hacer. Claro que sí. Vean cómo el FAC Internet Sales tiene tres fechas. Y sin embargo, por ejemplo, a nivel de relación solo va a tener una. Entonces nosotros, el Analysis Services Tabular Mode solo soporta una relación activa por tabla. Entonces aquí nosotros podríamos cambiar. No, no quiero utilizar por Order Date, quiero utilizar otra, etc. ¿Cómo me tocaría a mí si yo quisiera tener varias dimensiones de fecha? Pues tendría que importar varias veces la misma tabla. De tal modo que una tabla se relacionaría hacia Order Date y la otra hacia Shipping Date, por ejemplo. Entonces importaría esta tabla dos veces. Como les dije anteriormente, el modelo tabular soporta Snowflake, que es esto que estamos viendo acá. Es decir, la parte de la izquierda parece más un modelo de una estrella y esta parte de acá es un Snowflake. Ahora, volviendo a nuestras tablas, tenemos todo esto. Ahora, si queremos verlo como dimensiones, podemos ver que todas estas tablas tienen un montón de características, un montón de atributos. Entonces vamos a empezar por algunos sencillos como Currency. Primero, el Analysis Services es un modelo semántico. Es decir, la idea es ocultarle muchas de las dificultades técnicas al usuario. Es decir, el usuario no llama DimCurrency, lo llama Currency o en español moneda. Entonces, listo Currency. Si tuviéramos tildes, espacios, etcétera, bienvenidos. Ahora, este código probablemente es un autoincremental o un Sequence o algún código interno. No me interesa para el usuario, entonces le damos ocultarlo para el usuario. De esta forma, el usuario solo va a poder ver esta columna y esta otra. Ahora, de igual forma, podemos decir, no me gusta porque CurrencyName, el usuario lo llama Currency nada más. Ok, genial. Esto se fue como Currency. Esta otra columna, de igual forma, no me gusta que no tenga espacios. Se le ponen los espacios. Genial. Entonces, insisto, toda la parte cosmética de la transformación se hace por acá. Y así podremos proseguir con todas estas tablas. De igual forma. Ahora, a nivel de Fact Tables o Tablas de Hechos, que es sumamente importante. Es sumamente común que las tablas de hechos estén compuestas como esto que tenemos acá. Puros Foreign Keys. Entonces, si marcamos todo esto, decimos ok. Todo hasta acá, simple y sencillamente son Keys. Esto como tal, no me interesa. Lo podemos ocultar. Y ya nada de esto lo va a estar viendo. Y ahorita estaríamos exponiendo lo que serían estos valores. Solamente los valores numéricos. Y aún así, es bastante común ocultarlos todos. Y ya lo vamos a ver por qué. Por ejemplo. Aquí tenemos el Sales Amount. Ok. Resulta que yo lo que voy a crear son agregaciones. En este caso, sumas. Por ejemplo. Con DAX. De igual forma, ya hay un video que hemos hablado un poco sobre DAX. Pero se los dejo igual en la descripción. Entonces, tengo una medida calculada. Que se llama suma del Sales Amount. Y tiene un sencillo sum. Ok. Entonces, de igual forma, yo podría construir acá. Sobre la misma columna. De hecho, esto no es como. Como que si esta columna dependiera de lo que yo pongo acá. Por ejemplo. Yo puedo cobrar este cálculo y cobrarlo. No tiene ninguna importancia. El dónde esté el campo exactamente. Entonces, lo dejamos por acá. Entonces, lo dejamos por acá. Y como les estaba diciendo. Podríamos crear cualquier otro tipo de cálculo. Las ventas mínimas. Empezar a jugar con el DAX. Yo siempre comento. Que para los usuarios finales. Es sumamente simple el escenario del DAX. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. Ellos mismos conocen mucho sobre Excel. Entonces, vamos a ponerle aquí. Un cálculo. Le ponemos dos puntos igual. Vamos a crear este cálculo. Que es un sum. De el Order Quantity. Aquí. Ok. Y. Y. Podríamos pensar. Multiplicarlo por. El Unit Price. Y cerramos. Ahora. Esto. No me va a estar funcionando. ¿Por qué? Simple y sencillamente. Porque él espera. Que cerramos el cálculo completo. Ahora. Si nosotros intentáramos hacer algo como esto. Por. El Sum. De. Ahora si. El Unit Price. Podría. prestarse errores. Por ejemplo. Esto me va a estar funcionando. Genial. ¿Por qué? Funcionando. Porque. Me está mostrando un valor. Pero. Realmente. El cálculo. Estaría erróneo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo. Es. Sumando. Todas las cantidades. Suma. Todos los precios. Y. Lo está. El cálculo. El resultado. De ese cálculo. Lo está. Demostrando. Por ende. Estaría mal. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente. Venimos acá a la derecha. Agregar una columna nueva. Si es que. Quisiéramos hacer. Exactamente. Ese mismo cálculo. Entonces. Vamos a darle doble clic. Ponemos. El cálculo. Total. Vamos a abrirlo por acá. El cálculo total. Le vamos a decir. Que es el. Order quantity. Por. El. Unit price. De tal modo. Que me va a estar calculando. Para todos los registros. Registro por registro. Dichos valores. Ok. Entonces. Es así. Como entonces. Acá vendríamos. Ahora sí. Agregar. Un zoom. Y ahora. Como pueden ver. Este zoom. Es diferente a este. Entonces. Este está rollo. Vamos a ahorrarlo del modelo. Y ya estaremos listos. Entonces. En resumen. Podríamos de igual forma. También ocultar. Todas estas columnas. Y manejarnos. Solamente por. Medidas calculadas. O por measures. Ahora. Genial. Ya. Eso estamos. Cosas. O detalles. Que hay que mencionar. También. Por ejemplo. Cuando entramos. Al management studio. Vamos a entrar. Al. A nuestra instancia. De análisis services. De análisis services. Y podemos ver. Que aunque no hemos publicado. Nuestro proyecto. Aquí está. El proyecto. El. De la tam demo. Lo podemos ver por acá. Y. Como llegó ahí. Si nosotros no hemos construido nada. Porque. Todo el proceso. Todo lo que. Nosotros hemos estado haciendo. Ha estado creando. Su propio versionamiento. En. En. El análisis services. Y el pronombre. El proyecto. Va a estar. Este. Ahora. Como se llama. El cubo. Se llama así. modelo. Entonces. Si lo queremos llamar. De alguna forma. El cubo. Se llamaría. Modelo. Y el nombre. La base de datos. Sería. Vía. La tam demo. Entonces. Nuevamente. Es hasta que le damos. Clic derecho. Deploy. Que. Estaría. Construyendo. Nuestro. Nuestro cubo. Y. Por ende. Ya lo estaremos viendo. Volviendo al management studio. Ya lo estaremos viendo. Por acá. De ahí la tam demo. Cosas más que podemos. Ver. Desde el análisis services. No soy muy fan. De utilizar. Excel. Pero. Como bien sabemos. Es sumamente común. Dentro de. Dentro de. Los usuarios. De negocios. Entonces. Tenemos esta opción acá. Perdón. Ya me adelanté un poco. Tenemos esta opción de acá. De analizar en Excel. Entonces. Eso es lo que va a mostrarnos. O. Tirarnos directamente. Es. Este escenario. Donde tenemos. En. Todas las dimensiones. Que tenemos por ahí. Por ejemplo. Podemos ver. Currency. Que si lo hemos cambiado. Aquí está el Currency. Y aquí tenemos. Las diferentes medidas. Que. Teníamos por allá. Ok. Entonces. El. El. Análisis service. De modelo tabular. Tiene algunas otras características. Como. Particiones. Perspectivas. Este. Agregaciones. Etc. Que. Las podemos estar visualizando. En otros. Próximos videos. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Vamos a seguir por esta línea de videos también. Así como los podcasts. Así que. Nos vemos en la próxima. Chao. Miscar. as le dir visits. Sí. Person. usa.